No entiendo la pregunta. Primera vez que te pasa, ¿o no? No lo había escuchado reírse hoy. Está mal, por eso no se ríe. Está enfermo. Ah, ¿estás enfermo, coach? ¿Y qué no has escuchado? Pero escuchá, en el viaje no tosiste una vez. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? A ver, contá, contá. Hablá, hablá un rato, hablá un rato. Las Valle le dio como, no sé, como tres caramelos de miel. Para que no tosa. En el viaje sí no tosiste una vez. Por eso. Y después en la transmisión ya como que me quedé sin voz al final porque ya estaba por el frío muerto. Y tipo, en mi casa no está todo calefacción, era solo mi pieza. Entonces entro a la pieza y salgo al comedor y como es el choque de temperatura, me hace miércoles. ¿Pero estás bien? Ay, miércoles, hijo. Qué tierno. Pasa que en el viaje jugamos a quién decía menos malas palabras o quién decía más en realidad. ¿Podés creer? Pero, pero, pará, pará. El tema es que los vagos, en vez de decir la de con M, ya era, no, te ha ido a la miércoles. ¿Entendés? Encima yo dije guleado y ya me han dicho que había hecho malas palabras. ¿Pero guleado? No, no, para mí no. Yo no le dije no, para mí la M no. ¿En decir más malas palabras? Señor Cunco. No, yo no digo malas palabras. Nunca, te juro por Dios, nunca lo había escuchado. Primera vez que ya no decía buta. Sí, sí, no. No decía paro de buta. No, el único momento que me enojé fue cuando cuando me paró la policía y llevaba todas las luces prendidas y me decía que llevaba las luces apagadas y bueno, ahí ya estaba medio enojado. Ahí lo ardía un poquito. Diosas. Y después, otro gran momento fue cuando bajamos con el porque nos paró la gendarmería. Lee por favor lo que dice Juan Román. ¿Por qué habla como tú? No, no puedo leer eso. Y yo le dije porque me hizo sacar todas las cosas del bolso del gendarmería y me dice bueno, vayan nomás. Y le digo yo ¿Cómo vamos a acomodar todo esto? Que me ha hecho sacar él. Claro, y ahora ¿Y ahora cómo lo acomodo? Acomodaba a hacer la cosa ahora, le digo. Y Alfredo me miraba así como diciendo no le digas eso es un policía normalmente preso. Alfie Mood asustado. Sí. Yo Mood está todo bien, loco. No pasa nada. Igual Cunco se agrandaba así ya se hacía el picante ya estábamos de otro lado, digamos. No me hacía el picante lo hablaba lo charlaba el vago lo charlaba. En modo Cunco En modo Cunco Pero lo charlaba bien En modo Cunco Lo charlaba bien incluso por la noche cuando volvíamos le di el documento a la que me dice dame el carnet de manejo le doy el documento así y le he dicho che, no sé si quiere empezar a hablar de otra cosa y me lo ha devuelto me dice andá nomás ¿En serio? Me ¿Qué va a hacer? Estaba cansada ella pobrecita Estaba cansada y bueno pero por eso te digo yo le charlo de la vida digamos no es que No, no No le chamullan ni nada o sea, no Iba a estar lindo el tamo bien desde el penal No No, no es que no tuvimos cerca de caer presos Sí, igual en la cárcel tienen celulares interno íbamos a conseguir Sí, bueno pero ya íbamos perderle invicto se me hace y ahí iba a ser nunca te ofrecieron tantas Sí ahí sí me hubieron no, no me la iban a ofrecer me la iban a imponer me la iban a imponer Bueno saludos de Chile dice Cristof Mancilla el rey se tiene y se cambia la cañón pedíte por una más corta bien no presiona Nahuel que está enfermo y nos manda ¿a dónde? A la U A la miércoles A la miércoles No mandé a nadie en ningún lado todavía Todavía Oficial traigo los ojos rojos traítelos dice el oficial no entiendo traítelos como en Tucumano está intentando hablar como en Tucumano para mí que ve mucho el oficial gordillo Juan Román ¿entendés? Sí o sea, de algún lado consume Sí capaz que estamos bien digo pero bueno como la otra vez decía ¿por qué? Alfredo pregunté ¿por qué sabe esa palabra Juan Román que era una mala palabra de acá muy tucumana claro y resulta que pasa no sé cinco minutos y tira esa mala palabra ¿entendés? y yo lo miraba como diciendo y ahora ya te das cuenta por qué la gente aprende bueno casi 150 personas en el vivo no creo que lleguemos hoy a 200 ojalá que sí ojalá que sí de lunes a sábado 7 horas diarias dice Juan Román claro ¿con cúmenos oficial gordillo? no a nosotros está desde la programación de la clásica básicamente bueno vamos a escuchar entonces coach perfecto cuento de hadas yo queriendo un cuento de hadas y tú con tu mamá me pusiste el cuerno como unicornio yo sé por qué tu última se te corrió la neta de vida de secado tus compartidos en tiktok tacones la virguin y un ramo buchón soñaba una vida y todo se perdió no no te llamo y no contestas soy yo el pinchito al cel o qué o estás en la uni tu mamá me dijo que a un carro te subiste yo no tengo un camaro bebé tus sueños con dinero la vida de un ayo tu verte y su neve con madonna y lo aburre porque tú no eres una roca tú eres igual que las otras tú cinco pesos te compras chocolates y detalles a la verga tíralo me encanta este la nota de vida de secado tus compartidos en tiktok tacones la virguin y un ramo bochón soñaba una vida y todo se perdió no no te llamo y no contestas soy yo el pinchito al cel o qué o estás en la uni tu mamá me dijo que a un carro te subiste y yo no tengo un camaro bebé tus sueños con dinero la vida de una youtuber tu se unedito en madonna y lo borre porque tú no eres una roca tú eres igual que las otras con cinco pesos te compras chocolates y detalles a la verga tíralo y te Me rompí el corazoncito Y me rompieron el corazón Y él flayaba que era Una güerita Flow Rockstar Igual yo subí Con una güerita Flow Rockstar Y no me lo borró Así que no soy yo Tengo fe Tengo fe Esperanza Y expectativas Mira vos Bueno Yo también comparto cosas En TikTok Y no tacones Así que tengo expectativas Para que no entiendo Lo de TikTok ¿Qué compartiste vos? No Que dice que ella Comparte tacones Y todo Yo también comparto Cosas en TikTok Pero no tacones Ni nada de lo que dice ahí Ah No sos mala Vos sos buena Compartiendo Por eso él dice Tendría que haber revisado Las cosas Porque parece que era Interesada la muchacha Claro Como dice Por ejemplo Ella compartía Los videos Que decían Que se yo Cuando te ves Con el artista De moda Y te regala Unas botas Y ella los compartía Por ahí creo que va La mano Y al final era una Que valía cinco pesos Sí Sí No Yo no quiero comprar Nada Ya no saben Circulación O cinco pesos ¿No? Fuera de mame ¿No? Fuera de joda Escucha Me gusta Me gusta Me gusta mucho No supera la otra canción No supera Neta Con Gabito Pero me gustan mucho Las barras de esta canción Pero no supera Neta No, no supera Neta sigue en top No supera Con co de voz Hoy sale cosas que pasan O va el partido Del decano Va el partido Del decano Pero Sale cosas que pasan Hoy programa 50 O sea Son dos programas Claro Va en paralelo Va en paralelo Pero las dos cosas salen Así que Sí Bueno Hasta acá entonces Esta reacción Gracias gente Gracias